Hola de vuelta a todos, ahorita les voy a mostrar cómo cambiar el disco duro a una Lenovo T420 como siempre hacemos, volteamos al computador y lo primero que debemos hacer por seguridad es sacar la batería, para evitar algún tipo de daño al circuito de este lado tenemos el disco duro, comemos con nuestro mirador lo soltamos, lo aflojamos y sacamos la pestañita que está dentro del disco y jalamos para afuera aquí tenemos las gomas y el disco duro, como pueden ver trae dos tornillos en cada lado sacamos estos tornillos, cambiamos el disco duro, volvemos a poner las gomas para estabilidad y precisión a la hora de introducirlo en nuestro computador se vuelve a meter dentro del computador el disco duro extraído cerramos y eso es todo, gracias por mirar